Un docente, una profesora puede hacer mucho por cambiar la calidad de la educación de una escuela. Cuando un docente efectivamente se preocupa de los niños, se enfoca en los niños, le importa y pone atención, no tan solo saber cuántos niños tenemos en la sala o creer conocer a los niños, sino que realmente conocer individualmente sus problemáticas, sus intereses, sus necesidades, marca una diferencia. Hoy los profesores podemos entregar nuestros conocimientos con afecto, con amor, por cariño a nuestros niños, niñas y jóvenes, con lo que podremos mejorar la calidad de la educación. Liderazgo tiene que ver con orientar, con incluir, con incorporar, con motivar. Para mí el liderazgo es trabajar en equipo, dar la posibilidad a todas las personas o a todos los estamentos que se trabaje un equipo, aprender uno del otro. Los profesores son líderes innatos y cuando ellos tienen las herramientas y nosotros como directivos les entregamos las herramientas de liderazgo, ellos pueden transformar, movilizar, generar cambios. Así yo veo que es posible el liderazgo nuestro como docente dentro del aula y fuera del aula. Cada una de las comunidades educativas debe sintonizar con las necesidades propias de nuestras comunidades, pero también de eso con algo que es muy importante, con los objetivos institucionales, cómo impulsar nuestro proyecto educativo, cómo llevar a cabo una cantidad de iniciativas importantes en el área valórica, en el área técnica, impulsar ideas y poder cumplir sueños. Y eso hay una sola forma de resolverlo. Y les quiero decir que es con más liderazgo. El liderazgo hace la diferencia. En este día, como todos los años, es un buen día para reconocer el trabajo de los docentes en Chile. Nosotros queremos reconocerlo también con un aspecto muy especial de la docencia, que es también la posibilidad de liderar. Y por eso estamos reconociendo también su posibilidad de ser líderes de la educación y de las escuelas en que ustedes trabajan. Hoy día es un día especial, es el 16 de octubre, es el día nacional de los profesores y las profesoras, que hacen un trabajo inmenso, siempre y todos los días, con dedicación, amor y institucionalismo. Debemos creer y tener la convicción en que sí se puede, que nosotros sí somos personas únicas e importantes para esta sociedad. Recuerden todo eso que significa cuando uno termina clase y ve que los clientes han aprendido. Ese clic, eso que les pasa en los ojos cuando uno se da cuenta que entendieron. Esa es cuando salen de octavo y son otros niños, cuando salen de cuarto y vuelven a la noche siguiente a verte. Profesores y profesoras, hoy es nuestro día, un lindo saludo con todo el afecto del mundo. Recordemos que nuestra profesión es la que hace grande a nuestros jóvenes, niñas y niños. También aprovecho de enviar un saludo a los asistentes de la educación, que no siempre nos consideramos, pero que sin ellos es muy difícil un trabajo educativo en el árbol y con el árbol. Me tomo entonces la licencia de saludarlos muy cordialmente, a todos y cada uno de ustedes en el día próximo, nuestro día.